Estamos nosotros, hemos creado el FIS, el Fondo de Inclusión Social Energético, que permite darle un subsidio de 16 soles al balón de gas. Hoy día estamos teniendo 250.000 beneficiarios del FIS. Además de eso, estamos en conversaciones con el Perú LNG, Repsol, para el gasoducto virtual, que es permitir extraer el GLP del gasoducto en diferentes regiones del país para que pueda ser utilizado para vehículos, para las conexiones domésticas de gas y tengan un gas barato, que fue un compromiso de mi gobierno. Es decir, estamos masificando el gas, lo vamos a industrializar y esta ley de seguridad energética nos permite la construcción del tendido del gasoducto, la construcción de la planta petroquímica y sobre todo crear una red o un gasoducto que dé seguridad al tramo que se encuentra hoy día en la selva. No hay el riesgo de una inseguridad en materia de abastecimiento energético para los próximos años. ¿O sí? Porque el problema es que vamos a un ritmo de crecimiento inesperado y por eso están los temores de que nos falte en un momento dado energía. A ver, primero, el compromiso del gas barato es un compromiso que lo estamos trabajando y se está llevando adelante. El gasoducto va a darle mayor seguridad energética al país. Pero no basta, porque tenemos efectivamente un crecimiento económico importante y que cada día demanda más energía. Por eso es que estamos promoviendo la construcción de hidroenergía, la construcción de plantas de energías renovables para estar a la par del crecimiento económico. En estos momentos no tenemos nosotros un problema, un riesgo de inseguridad energética. Puede ser que hayan imponderables, por ejemplo, que haya una época de sequía, que no hayan lluvias en la selva o en la sierra, etc. Pero en esos casos tenemos convenios con otros países con los cuales podemos comprar energía. Que ya se ha hecho en el pasado con Ecuador y de igual manera también cuando Ecuador ha tenido problemas de energía, le hemos vendido energía. Por eso, dentro del bloque UNASUR, estamos planteando la integración energética que permita consolidar la seguridad energética en cada país miembro de UNASUR. Es un comienzo que nos hace recordar un poco el inicio de la Unión Europea, es decir, que empezó justamente por el tema de la energía. Vamos a entrar ahora al terreno que sin duda le es a usted particularmente atractivo y para la gestión presidencial, que es el tema social. Allí se están produciendo o no algunos cambios. La opinión común es que el gobierno tiene buenas intenciones, pero todavía no está plasmando muchos de sus proyectos e iniciativas. Y de hecho se toma como referente sobre todo el Ministerio de Inclusión Social, pues que es tan reciente, no obstante que tiene cuadros muy valiosos, en fin. ¿Siente usted que está cumpliendo con todas las posibilidades de trabajo, de inclusión social y de aprovechamiento de la situación que hoy día vive el país? Todavía estamos muy débiles en salud y en educación. Y ya no solo por cuestiones ministeriales, sino porque la población tiene que sumarse a muchas de estas tareas. ¿Qué impresión tiene usted de cómo va marchando esto? Y supongo que cada día reclamará usted y dirá, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos tan despacio, digamos? Sí. A ver, lo que tenemos en el problema de inclusión social es el problema de la desigualdad. La falta de oportunidades de sectores, sea por temas geográficos o sea por temas socioeconómicos. No es lo mismo que un niño se desenvuelva en zonas altoandinas, que un niño se desenvuelva en la costa, porque evidentemente en las zonas costeras hay más servicios que en las zonas altoandinas o en las zonas de frontera. Y esto genera pues una desigualdad socioeconómica y que se va transmitiendo de generación en generación. Y por lo tanto en el país el problema profundo es el problema de la desigualdad. Pero esa desigualdad se muestra a través de la pobreza. Entonces creo que un enfoque de lucha contra la pobreza que no ataque la desigualdad es una solución parcial y no tan efectiva como atacar la desigualdad. Por eso nosotros hemos creado el MIDIS, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, que permita atacar la desigualdad como parte de la lucha contra la pobreza y con un nuevo enfoque en los programas sociales. Programas sociales que no entran indistintamente en diferentes regiones del país como ha sido el enfoque tradicional, donde ponían juntos aquí, bono de gratitud por aquí y otro programa por acá. No, ahora es un combo que hacemos nosotros, medido en regiones donde, por ejemplo, ahora una persona que tiene pensión 65 puede acceder al programa juntos. Hemos expandido los programas, hemos creado nuevos programas y esto nos permite tener indicadores de reducción de la pobreza extrema y de la pobreza en términos que son importantes para el país. Obviamente, como es un problema estructural, es difícil que en un año y medio o en cinco años podamos eliminar la pobreza y la pobreza extrema. Ahora, en ese contexto también entra el tema, en palabras grandes se le llaman la reforma del Estado, pero que algunos pasos importantes o interesantes se vienen dando. Es decir, necesitamos una capacidad de gestión, un Estado que sea un poquito más rápido, no digo que el sumo de la eficiencia, porque ahí está el freno. Es verdad, y tenemos el problema, por ejemplo, de cómo llevar el Estado a la punta del cerro. Bueno, hemos creado los programas Tambos, unos Tambos que son la presencia del Estado con todos los servicios que puede dar en las zonas pobres del país. Entonces, un tema, por ejemplo, importante en salud es el tema oncológico. Hemos creado el plan Esperanza que permite la lucha o darle cobertura de un seguro oncológico a las poblaciones pobres que hoy día están expuestas al cáncer, pero que no tienen la capacidad ni los medios económicos para luchar contra esta enfermedad. Además de esto, en el tema de educación, es un tema importante porque la educación no invierte en puentes y entre un puente y un servicio educativo, muchas veces la clase política escogió el puente porque le da más réditos, más votos que un servicio educativo. Nosotros hemos invertido una importante cantidad en presupuesto, más del 30% le hemos elevado a educación y eso es un cambio histórico, en el cual hemos creado programas como Beca 18, que este año ha cerrado en 5.000 becarios a nivel nacional y más de 1.000 que se van a ir el próximo año al extranjero. Para el 2013 doblamos la cifra a más de 10.000 becas nacionales y queremos superar las 2.000 becas al extranjero. Hemos creado, por ejemplo, el empleo de bicicletas en las zonas rurales para los estudiantes. Estamos creando un sistema de servicios para los profesores en las áreas rurales. Hemos hecho la reforma del sistema educativo, que antes estaba en dos leyes, en dos sistemas distintos. Hoy día está en una sola. Se les da una nueva escala remunerativa y profesional que es importante para ellos. En el tema de los médicos, anunció que el próximo año hacemos la reforma del sector salud, en el cual necesitamos, como tú dices, la participación de la población. Hoy día tenemos un desorden en el sector salud. El sistema de atención primaria se confunde y creen que el hospital es la red primaria de servicios de atención médica cuando deben ser los centros médicos, los policlínicos. Y además una línea previsional, ¿no es cierto? Por cierto, y tenemos que cumplir los acuerdos que hemos quedado con salud en su reestructuración, su reorganización. La reforma del Estado, como tú lo has señalado, es fundamental. Por eso estamos trabajando, hemos trabajado la reforma tributaria, la reforma salarial, en el caso de maestros, en el caso de Fuerza Armada, Policía Nacional, el salario mínimo vital, que son compromisos que hemos ido cumpliendo de manera inexorable, progresiva. Hemos hecho también la reforma de lo que es Fuerzas Armadas. Estamos ahora haciendo la reforma del servicio civil, que es una reforma importante y que en estos días vamos a presentarla al Congreso para que entre al debate. Entonces, creo, como dices, que es necesario hacer reformas importantes en el Estado. Otro tema también que es importante es la fuerte inversión que estamos haciendo en infraestructura, en conectividad, carreteras, en puentes. Hemos creado el programa ProPuentes, que es el sistema de colocación de puentes en los poblados más pequeños del país, donde un puente le cambia la vida a uno. Estamos creando un programa de teleféricos, donde pensamos colocar teleféricos en diferentes partes del país, sea para conectividad, sea para turismo, por ejemplo, el caso de Choquequirao. Estamos creando la planificación de ciudades en el sur. Tenemos una en Tacna, que la estamos creando. Hay un proyecto aquí en el Agustino y tenemos otro proyecto en Olmos, que, dicho sea de paso, el crecimiento de Olmos, gracias a la aprobación del proyecto de irrigación, a la viabilización, nos hace prever que va a haber un aumento de la población y necesitamos crear ciudades. Las carreteras son importantes. También este año hemos lanzado ya la convocatoria para la línea 2 del metro, que la vamos a hacer para resolver el problema de transporte en Lima. Pero también estamos trabajando con el ministro de Transportes y Comunicaciones ver la creación del sistema de transporte marítimo, que eso es lo que no tenemos en el Perú. Tenemos solamente la Panamericana, pero tenemos más de 2.500 kilómetros de litoral, que no los estamos empleando como un medio alternativo a la Panamericana. Y además, también estamos planteando la necesidad de la construcción de un tren de aproximación en la costa, que termine conectándose con las líneas del metro de Lima. Entonces, es un programa importante de infraestructura vial, además de la longitudinal de la sierra, que son más de 1.500 kilómetros de carretera que estamos construyendo para poder conectar desde Cajamarca, la frontera con Ecuador, con Puno y Tacna. Nos están pidiendo otra pausa, presidente, y le voy a proponer, para no perder la costumbre de la gastronomía, que después hagamos un piqueíto político, con preguntas cortas y respuestas cortas.